Finiquito, yo tengo desde el 2017 jubilada, pero todavía hasta la fecha no se nos ha pagado. Si tenemos, sabemos que el problema viene desde el sexenio pasado, pero al final de cuentas nosotros nada más somos unos maestros que cumplimos con nuestro trabajo y es todo lo que pedimos que se nos pague. O sea, ¿por qué? Porque nosotros lo trabajamos, no nos están regalando nada. Es nuestro trabajo de muchos años. A nivel ciudad somos siete compañeros que estamos luchando para que se nos liquide un derecho que tenemos porque lo trabajamos, yo con más de 29 años de servicio. Y a nivel estado somos alrededor de 46 compañeros que no se nos ha finiquitado ese pago que tenemos.